Aquí da comienzo el programa de hoy, y ya estamos en la cuarta temporada de Entrevistas en el Saloncito, un programa de la Universal Radio.com Producido por Mirené Palacios, y con la conducción de Mirené Palacios y Gabriel Sansol Como nos dice Miren, Cultura en la Universal Radio Adelante, que ya comienza el programa Estas son empresas que apoyan nuestro programa Abogados a pie de calle, tienen en su ideario la premisa de que existe siempre una estrecha relación entre abogado y cliente Encontraros en abogadosapiedecalle.com O en la calle Fernando el Católico, número 29, Madrid, España También nos apoya Monteleque Elevación Ascensores Elevadores, salva escaleras, plataformas, mantenimiento, instalación Atención personalizada para resolver tus problemas Encuéntralos en montelequeelevación.es O en Camino de Hormiguera, 122 Bis, primera planta, nave P2, Madrid, España Si quieres formar parte de estas empresas Contacta a comercial arroba universal radio punto com Bueno, ahora sí, ahora sí estamos Hemos comenzado En la entrevista del día de hoy Una entrevista especial La segunda de la cuarta temporada Mirá vos como pasan los años Y nosotros aquí en el saloncito Me tengo que presentar Que ustedes ya saben que yo soy Gabriel Alejandro Sansol Que estas son las entrevistas en el saloncito Y que el programa es de launiversalradio.com Estamos en, yo estoy en Madrid Hoy el único que está en Madrid soy yo Hoy ha llovido, increíble Después de tres meses que no llovía Ha llovido en Madrid Y allí Bilbao, ¿cómo está la cosa? Miren Ya, y buenas tardes, buenas noches Lo primero, vamos a saludar Porque, claro, aquí estamos en el buenas noches Pero sí que es cierto que nuestros Bueno, los que nos apoyan Los que miércoles a miércoles están ahí Son de diferentes países Y con relación a los países Son los horarios Los podemos encontrar Que pueden ser las tres de la tarde Las ocho Y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y dicho esto También muchos saludos A toda la zona que nos sigue Lo sé, de Egipto Y el resto de Europa, claro está Y dicho esto, Bilbao Nuestra capital del mundo Siempre digo lo mismo Porque realmente es así ¿Qué pasa aquí? Pues mira, ha llovido Hace más frío Pero bueno Tenemos ese pequeño halo De que nuestro cielo está como azul ¿No? Ya sabéis que aquí nosotros Los vascos De vez en cuando Pues no solo nacemos Donde queremos Sino que además El cielo, aunque esté gris Lo vemos azul Y hoy tenemos a alguien Muy cercano Hombre, tenía que ser ¿No? Tenía que ser Y yo lo agradezco En el alma Tenemos a una escritora Muy nuestra Vasca Toti Martínez Y hombre, nos tiene que decir Así, hablando En plan coloquial ¿Dónde está esto a ti? Buenas noches Gabón Buenas tardes Para los que nos escuchan Diferentes horas ¿Qué tal? Buenas noches Pues yo en la Ravetsu Eso es Pero no soy de Bilbao Soy de Vitoria-Gasteiz Que coste Está en la competencia Los bilbaños siempre presumiendo No, no, no Yo soy de Vitoria-Gasteiz Pero quería que me dijeras Un poquito eso ¿No? Porque eso suena muy bien Estoy a 15 kilómetros de Bilbao En un pueblo pequeño 1700 habitantes En una casa vieja Que compramos hace ya muchísimos años Y que restauramos nosotros mismos Porque queríamos casa vieja y jardín Y tenemos casa vieja y jardín Así que muy bien, muy bien Eh, Toti Una cosita Vamos Vamos La gente cuando quiera ver Cómo empezaste Y todo eso Lo puede buscar En Por cualquier lado en internet ¿No? Eh Yo creo que la primer pregunta Que te quería hacer era Diste vuelta por muchos lugares del mundo Sí Hasta Hasta que regresaste A tus raíces Bueno, sí Pero Es que A ver Siempre lo cuento Pero bueno Lo vuelvo ya a repetir Yo era mala estudiante ¿No? Aparentemente era mala estudiante Mis profesores decían Que pues o que era tonta O que era vaga El tiempo creo Que ha puesto a cada uno En su sitio Y yo ni soy tonta Ni soy vaga Así que a lo mejor Los que eran vagos Y tontos eran ellos El caso es que mi padre Que era un hombre avanzado A su época Pues me dijo Eso de hija Para estudiar no valdrás Pero para hablar No callas Y nada Y me mandó A Francia Inglaterra Alemania Italia Se lo agradezco enormemente Era una época Hace 50 años Que la gente no viajaba Vamos Las chicas No se movían demasiado Y yo fui libre Libre En una época Pues bueno Bastante cerrada Y además En el movimiento Que había en ese momento En Europa Porque escucho muchas veces Decir a la gente Pues yo estuve En el 68 En París Pues no sé si estuvieron Pero yo sí estuve Lo que pasa es que no me enteré Que había una revolución Y luego pues estuve En Londres En la época De la maricuante De los Beatles De la minifalda Y o sea Disfruté enormemente Enormemente Y bueno Se lo agradezco A mis padres también Sí Y bueno Regresaste Llegó el momento Que Me casé Y nos fuimos a vivir A Francia Y bueno ¿Cuándo regresaste? A mi marido Lo conocí En Alemania Pues en fin Me marché con 16 años Y volví con 25 Más Más Fueron 10 años Con 26 Bueno Y Llegó el momento Que empezaste a escribir El tema De tus primeros libros Bueno Lo que pasa es que Antes de escribir He visto otras cosas Me imagino Que has hecho Muchas cosas Me ganaba la vida Haciendo traducciones Técnicas Y Porque aquí Literarias no había O sea Que eran técnicas De temas de Pues de eso De fábricas Y así Y luego pues En la televisión Vasca Estuve 5 años Hasta que me echaron Y después Con 48 49 años Escribí la primera novela Así Un poquito tarde Pero bueno Ya he recuperado El tiempo perdido Que se dice Pero Yo por lo que he visto Has tenido Como 3 ejes De temas En tus libros O más Bueno Lo que me gusta Escribir ¿No? Bueno Tu primer libro ¿Cuál fue? Mi primer libro Publicado Fue La calle de la judería Que ocurre En Vitoria-Gasteiz En el siglo XV Es una familia Una familia De judíos Con versos Primero judíos Luego judíos Con versos Cristianos Y bueno Pues esa fue La primera novela La verdad Que fue una sorpresa Que después Bueno La verdad Es que también La mandé a varios sitios Y me la rechazaron Es que Por ahí tiene que pasar Todo escritor novel ¿No? Nobel con V Tiene que ir con su libro A las editoriales Y que le digan que no Hasta que salió Y bueno Qué sorpresa Para cuando salió Esa novela Ya tenía escritas Otras dos O sea que Luego ya fue Seguir Y me gusta La novela histórica Me encanta La novela histórica Y hubo un tiempo Hace unos Diez, quince años Que siempre se decía Eso de que La novela histórica Está de moda Porque la novela histórica Está de moda Pero en realidad La novela No es literatura Porque se aprovecha De hechos pasados Y de Biografías De personajes Ya muertos O sea Famosos O lo que fuere ¿No? Bueno Quien dice eso Se equivoca Una cosa es la historia novelada Y otra es la novela histórica Si por histórica Entendemos Una novela Cuya trama Se sitúa En un tiempo pasado Que el autor No ha vivido Cuando Tolstoy Escribió Guerra y paz Que es un novelón Él no había nacido Sin embargo Situó su historia En el momento En que los franceses Invadían Rusia Y los rusos Quemaban Moscú Pero su trama La trama que él crea Es el de una familia El de varias familias Que se entrelazan Que se separan Que se aman Que se odian Dentro de lo que es Pues aquel Aquel momento Tan duro ¿No? De la guerra Y de la invasión Eso es lo que a mí me gusta Inventar mis tramas Crear mis personajes Y situarlos En una época pasada Que yo no he vivido Y que podría ser Hace 80 años Sin más No tiene por qué ser En la edad media Porque me obliga A estudiar Y así aprendo algo Porque mis personajes Tienen que comer Tienen que dormir Tienen que pagar el pan Tienen que viajar ¿Y cómo lo hacían? Pues hay que estudiárselo ¿No? ¿Y cómo armas Esos personajes En tu cabeza? ¿O los tenés En un librito De notas? No Hice una vez Después de la tercera novela O así Dije Esto no es serio Esto no es serio Hay que hacerlo seriamente Entonces decidí Hacer un guión Poner los personajes Hacerla En fin Más o menos Varios capítulos Lo que iba a pasar Y cuando iba Con la mitad de la novela Me acordé Que tenía el papelito aquel Y lo miré Y no coincidía en absoluto Con lo que había escrito Así que decidí Que ya no iba a hacer Más guiones No Le doy vueltas A un tema Que me gusta Le doy vueltas A un tema Y una vez Que ya lo tengo claro Pues me pongo a escribir Y lo que salga Y lo que salga Muchos escritores Dicen que sus personajes Tienen vida propia Lo tienen Lo tienen Lo tienen En el sentido De que un personaje De repente Por ejemplo Empieza una novela Y digo A estos dos los caso Y a media novela Pues no los caso Cada uno se va con otro Ellos eligen Su propio futuro Y Tu libro de cabecera ¿Cuál es? La tengo No tenés libro De otro De cabecera ¿Y uno tuyo De cabecera? Tampoco Tampoco Me gustan todos Mis hijos Mis libros Son mis hijos A ver Es como eso Que suelo decir Que los hijos Siempre se les quiere Pero que algunos Dan más alegrías Que otros Bueno pues eso Es lo que me pasa A mí con los libros Todos me gustan Mientras los he estado Escribiendo Mientras he estado Inmersa En su En su elaboración Pues me han Me han Me han apasionado Y una vez que ha acabado Pues empiezo con otro O sea que no No tengo ningún preferible Y en cuanto a autores Llevo leyendo Desde que tenía 12 años Y tengo 66 Así que han sido Muchos 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 Cientos de autores Que he leído Y me puede gustar Un libro más en particular U otro Pero No 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 tengo así Ningún autor De cabecera Que dices No, no tengo Si tuviera que elegir Por ejemplo Pues sería Cualquiera del siglo XIX Y cuando digo El siglo XIX Pues vuelvo a decir Dostoyevsky Tostoy Sola Balzac En fin Toda esa gente Que escribió Maravillas Flauver Y que siguen Y que siguen Estendal Y que siguen Estando allí ¿No? Si nosotros Si nosotros Tuviéramos una persona Hipotética Y diga Yo quisiera conocer Lo que es Toti ¿Qué libro De esta cantidad De libros Que has escrito Es el que Recomendarías Para que te empezaran A conocer? Pues le preguntaría A ver ¿Qué es lo que le gusta? ¿No? ¿De dónde es? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué tipo de literatura Le gusta? Porque Dentro de mis novelas Hay un poco de todo ¿No? Hay algunas situadas Aquí La mayoría aquí En el País Vasco Porque es el lugar Que yo conozco ¿No? Es que por ejemplo Me dicen No, es que las novelas Son localistas Porque ocurren En el País Vasco Y digo Bueno, pues ir a decirle A Ken Follett Que sus novelas Son localistas Porque ocurren En Inglaterra Vamos O en Gales En donde vive él ¿No? Yo escribo De lo que conozco Pues lo que estábamos Comentando antes Con Miren Que llueve Que vemos el cielo azul Que respiramos De una manera Y eso me es más fácil Que empezar a imaginar Cómo podría pensar Un argentino Por ejemplo ¿No? Si no los conozco Vamos No los conozco Lo suficiente Como para desarrollarlos Como personajes Tendría que estudiarlos Tendría que hablar con ellos Y bien Lo de aquí Pues ya lo tengo Pero aparte de eso Tengo algunas Que ocurren Pues hay una Que ocurre en Madrid Otra en Castilla Otra en Asturias O sea Entonces le preguntaría A esa persona Qué tipo de novela Que le gusta Si es más romántica Si es más guerrera Si es más luchadora Si es más reivindicativa En qué zona Y entonces le diría Pues esta O aquella O la otra O sea que El oyente No se va a llevar Un libro Que vos le digas Este es El libro Para que me conozcas No Vos me hablaste Había puesto Una pensión Y un circo Y yo me quedé Muy atónita Porque la familia De mi padre Eran gente muy seria Y como que un tío mío Se fue y montó Una Me pareció genial Así que pensé Hablar con los descendientes De aquel tío Que sabía yo Que estaban en Madrid Aunque no los conocía Y luego pensé No, no, no No voy a hablar con ellos Porque luego Vete a saber lo que sale Así que creo La historia de este personaje Que se va a Madrid Y allí se encuentra Ese Empieza la novela El día del atentado Alfonso XII En la calle Mayor Y bueno Él está casado Con una señora Que es Hija de una viuda Y tienen una casa En la calle del rollo ¿Sabes dónde está La calle del rollo? Está ahí por el centro Sí, me suena La calle del rollo En el Madrid De los Austria Y bueno La mujer y la suegra Son beatas Y monárquicas Y él es más bien Ateo y republicano Pero se llevan muy bien El caso es que La señora La suegra Este es el primer capítulo No te destripo mucho más Pues se lleva Un susto tremendo Con lo de la bomba Y tal Y se queda Se queda ida Se queda ida Y la mujer Es una época La mujer decide Cuidar a la madre Y no ir a trabajar Entonces como Es una época De una crisis Económica bestial Bastante más fuerte Que la que hemos tenido O la que estamos teniendo aquí Bastante más fuerte Porque entonces No había prestaciones No había posibilidades No había Pues yo que sé Servicios Pues educación Y todo esto O eran los pobres Y los ricos Y punto Entonces a la gente Los echaban del trabajo Y los dejaban en la calle ¿Por qué se llegó A esa situación? Pues bueno Se perdieron Las llamadas Colonias americanas Cuba Venezuela Todo esto Dejó de entrar Producto Y dinero Y al mismo tiempo El gobierno de España Permitió la entrada masiva De grano Americano Y ruso A mucho más bajo precio Que el español Con lo cual Los campesinos Que no eran propietarios De sus tierras Ni de sus casas Que pertenecían siempre A un señor A un terrateniente Pues tuvieron que cerrar Las puertas De sus casas Y marcharse A la ciudad Y ahí es cuando Empieza Madrid El Madrid que conocemos El Madrid del centro Que era el de siempre El Madrid del norte Que era el rico Y el Madrid del pobre Que era el sur Bien En ese ambiente Es en el que El personaje decide Que puesto que no La mujer no quiere ir a planchar Y él tiene un taller De bicicletas De arreglos de bicicletas Y mecánico Que no Que no consigue tener trabajo Decide montar Una pensión En el piso de la suegra Pero los que llegan Están igual que ellos Y no pagan Así que Ahí dice Pues nada Nos montamos un circo Así que La novela De La Universal La Universal Que os la voy a mandar Porque ya que tenéis El mismo nombre Yo no sé Creo que esta novela Es de hace 5 años ¿Vosotros desde hace ¿Cuántos sois? Y más o menos Estamos en el 2015 Empezamos en el 2009 6 años Mi novela es del 2010 Me habéis ganado Bueno Después En una serie Bastante importante De libros Marcas lo que es La cultura vasca Sí, claro Pues ya te he dicho Es la que conozco bien ¿No? Sí, pero hablando De raíces culturales Y ahora se me fue La palabra Lo que es Todas las tradiciones Pues sí Porque si no Se pierden ¿No? Se pierden Estamos en un mundo Muy globalizado Muy universal En el que Bueno Pues todos tenemos El internet Las teles Los aparatos Y La tradición Lo que era la tradición Antiguamente Se transmitía Por lo menos En nuestra tierra De boca a oreja Es decir A las 6 de la tarde Estaba oscura Casi llovía Y hacía frío Entonces ¿Qué hacía la gente? Pues se metía en casa Al lado del fuego Y hablaba Hablaba Se contaban historias Historias de los antepasados Historias, leyendas Cuentos Chismorreos En fin Se hablaba de todo Luego cuando apareció La calefacción Y sobre todo La radio Y después la televisión Se dejó de hablar ¿Y qué pasa? Pues que si no lo mantenemos Pues esto se acabará perdiendo ¿No? Y a mí me gusta Me gusta Y por lo tanto Es lo que escribo ¿No? Dígate el comentario Aparte Y que mucho que ver ¿No? En muchos países De Sudamérica Existe lo que se llama El mate Eso que se toma Con un sorbete Tengo Tengo Un Un recipiente de mate Pero no lo he usado ¿No? Me traje la sierra Listo Pero está Está la costumbre De sentarse A tomar mate En familia A la tarde ¿Eh? Y uno se está Se tira un buen rato Charlando Y tomando mate Mira que bien Que gusto Que son esas cosas Tradicionales Que aunque esté la televisión Y la radio Y todo Todavía sigue existiendo Yo me acuerdo Sentarme Con mi abuela A tomar mate A la tarde Y ella contarme De cuando era joven Y todo ese tipo de cosas Toda esta saga Que has hecho Sobre Las últimas Las últimas novelas ¿Cómo ¿Cómo se llama El nombre De toda esta saga Que has hecho De novelas? Nur Ah Esas son infantiles Por eso Sí Pero serán infantiles Pero Está Muy a flor de piel Lo que es la cultura Tradicional No lo sé No ¿Los has leído? Que he leído Comentarios No En realidad Nur Es mi nieta Y su madre Vivieron 8 años En China Y entonces Su madre Me decía Que le escribiera Un cuento A mi nieta Y bueno Pues un día Escribí un cuento Y No pensaba Escribir muchos más Vamos ese Pero resulta Que a los niños Les gustó Así que escribí El segundo El tercero Y he escrito Diez Once Porque El año pasado Decidí ya dejarlo La niña ha crecido Y bueno Pues tampoco es cuestión De escribir 40 libros iguales Bueno No son iguales Cada uno tiene una aventura Cada uno tiene una historia Pero resulta Que he recibido Un montón de cartas De chavales Y también padres Que me han llamado A ver si no había un once Y bueno Pues lo he escrito Pero intento Que sean A ver A veces Las historias Para niños Tienen moralina ¿No? O sea Si eres bueno Pues mira Y hay que ser Buen amiguito Y hay que portarse bien En el caso de los Nur Son niños muy normales Que a veces desobedecen Que a veces esconden cosas Que a veces Bien Y encima tienen aventuras Pero aventuras imaginativas ¿No? Y luego pues Es verdad que la niña Ha viajado mucho Y entonces me da juego Su padre es sirio Entonces bueno Pues antes de que empezara La maldita guerra Estuvimos en Siria Lógicamente en Damasco Había que contar una historia Y la escribí ¿La niña estaba en China? Pues le escribí una en China La niña venía aquí De vacaciones Pues le escribía una historia aquí Y bueno Pero no intento En esos libros No hay tradición Alguna leyenda De vez en cuando aparece Pero es lógico Que aparezca ¿No? Aquí se cuentan todavía Cuentos de brujas Y esas cosas O sea que ¿Y tu último libro ¿Cómo se llama? En do El que El último En do Me parece que yo me he confundido Con ese libro Contanos algo de ese libro Es que tú pusiste En el internet Es que yo no había puesto al día Mi página web Mi biografía Y se quedaba En mareas Pero resulta que después Ha habido otros dos más Ha habido Itaisha Que es una historia De un amor De uno de aquí Que se va a Canarias Y Enda Que es Enda Enda Mira El imaginario actual Que tenemos en todo el mundo Es anglosajón El imaginario fantasioso Fantástico ¿No? Es anglosajón Que si los orcos Los trolls Los elfos Y demás Pues resulta que nosotros aquí En este pequeño territorio Tenemos una Increíble mitología Pero increíble Para ser tan pequeños Que se mantiene Se mantiene Porque las conocemos Las historias Tenemos seis tipos distintos De gigantes Cinco de lamias Cinco de enanos Dragones con una Con tres Con siete cabezas Y un sinfín De lamias Cuatro tipos de lamias Y un sinfín De otros personajes Así que pensé Pues si yo tengo esto Pues me voy a hacer El señor de los anillos Con familia Familia de enanos Familia de gigantes Familia de dragones Pero luego Cuando empecé con la novela Pues pensé Que eso ya estaba escrito De otra manera Porque estaba escrito Y que había que hacer La cosa Había que hacerlo diferente Y lo he hecho diferente Así que me fui A una época oscura De nuestro territorio Y bueno Cuando no había nada Cuando había tribus Las tribus Sus creencias Sus modos de vida Sus luchas Contra los invasores Y las creencias antiguas En lamias En gigantes En dragones Que en realidad En su momento Pues fueron creencias reales ¿No? Es como los griegos Cuando hablamos De la mitología griega Pues decimos Bueno Cuentos antiguos Ya, ya Cuentos antiguos Pero los griegos Construyeron templos Hicieron Esculpieron Estatuas Tenía sacerdotes Sacerdotes La gente creía Que verdaderamente Zeus Y todos los demás Dioses del Olimpo Existían ¿No? Ahora ya no Pero entonces sí Y aquí Así con un poquito Con chapela Que decimos Con boina Pues más o menos Lo mismo Aquí la gente creía Que el atardecer Se volvía rojo No porque la tierra Diera vueltas Que entonces además Se creía que era plana ¿No? Sino porque los dragones Volaban al anochecer Y lanzaban sus llamaradas De fuego Y por eso el cielo Se volvía rojo ¿No? Esas cosas Pues me gustan Me gusta mucho contarlas Y así salen ¿Va a ser el único De ese estilo O va a continuar la historia? Pues creía que no iba a tener Mucha aceptación Porque mis lectores Están acostumbrados A otras historias Más así ¿No? Historias reales O casi reales Y ha sido una sorpresa De la buena acogida Que ha tenido el libro ese Y encima me están pidiendo La segunda parte ¿No? Y la escribiré El año que viene Este año estoy con otra historia Y ahí están más o menos Tus tres giros En lo que fuiste escribiendo ¿No? La novela histórica La literatura para chicos Y este último De no sé cómo ¿Cuál sería la definición? Épico Fantástico Histórico Épico Fantástico Histórico Qué complicado No me pueden poner un nombre Le pueden llamar Pepe Que es más fácil Tengo otra Tengo otra 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 variante Que es La humorística ¿No? También tengo libros humorísticos ¿No? Por ejemplo Bueno Tengo un libro Que se llama Placeres reales No es una novela Pero es la vida sexual De los diez reyes Y reinas más puteros Que ha tenido Europa Y está escrito En ese mismo tono En el que te acabo de decir Y luego tengo también Una chufla para madres Y la propia universal Es una novela de humor ¿No? A pesar del drama De la crisis Y tal Pues es una novela de humor Esa parte también me gusta Pero es más difícil Escribir de humor Que escribir en plan serio ¿No? Es más fácil hacer Llorar Que hacer reír Sí Es más fácil Además que El hacer reír Depende mucho Del estado de ánimo de uno Y uno a veces No está para todos los días Para risa Ahora Tenemos que poner Una canción Si yo tuviera Las gafas Vería Pero vos seguro Que te acordás La que yo dije Que iba a poner Para el medio Del programa Si la tendrías Que anunciar ¿Qué dirías? Pues que es una canción De Mikel Urdangarín Y que este Urdangarín No tiene nada que ver Con el otro Que es un Un chico joven Magnífico Que lleva ya unos años Es cantautor Se perdió el cantautor ¿Sabes? ¿Te acuerdas de la época? Tú debes de tener miedo Las discográficas A la discográfica No le gustan Los cantautores Pues a mí sí A mí me gustan muchísimo Los cantautores Porque quiero que me cuenten algo Que me digan cosas No simplemente Que repitan la estrofa Y este es Mikel Urdangarín Así que ¿Lo vamos a escuchar? Vamos a escucharlo Y volvemos en tres minutos Bueno Hemos regresado De la canción Tenemos otra Ahí para el final Ya estamos aquí Yo me la he pasado genial Esta primera media hora Y ahora llega el momento De decirle Miren, miren Cómo están las redes Por las redes Cómo van a estar Teniendo a Toti Es lógico que estén Bueno Desde mensajes De saludos Preguntas Sí que es verdad Que mientras los oportunidades Estaban en esta primera mitad De la entrevista Yo me he tomado la libertad De ir sacando Esas maravillas Y también hemos puesto Cosas de Inda Su última obra Para que En el evento Ya no solamente Escuchemos Sino también podamos Seguir Todo lo que Todo lo que es Toti Que realmente Es que necesitaríamos Muchísimas más entrevistas Muchísimas más eventos Evidentemente Pero en la medida Que hemos podido Que sepáis Que en el evento Se ha ido poniendo Y vamos a intentar A ver estas preguntas Algunas se han contestado Ya con lo que Toti nos ha estado diciendo Por lo tanto Vamos a simplificar Un poquito Porque es verdad Solo tenemos una hora Y en directo Pueden haber fallos Vamos a intentar Hacerlo lo mejor Y lo más rápido posible Leo más sola Aparte de darte Las buenas noches Hombre Él está impresionado Por tu extensísima Y variada producción literaria ¿Quién no? Claro No solamente él Y yo también ¿Podrías ampliar La información Sobre tu último trabajo? En este caso Claro Tenemos la Wipedia Que no está actualizada Ni tampoco el blog Él pone mareas Él pone mareas Yo te agradecería Que en vez de mareas Nos hablaras de Enda Este último trabajo Que es Enda Él no lo ha podido leer ¿Y qué conclusión Puedes extraer de él? Bueno a ver Es el último Una aclaración Ya he puesto al día Lo de la Muy bueno Bueno no importa Porque en el evento Ya lo hemos puesto también Hemos sacado Enda Bien pero Ya que pregunta por mareas Ese fue un libro interesante Porque fue mi primer Bueno mi segundo libro De relato corto Está la novela Y dentro La narrativa larga Y luego está el relato corto Y ese es un libro De 35 historias En 35 pueblos De 35 mujeres A lo largo de 20 siglos En donde aparecen Todo tipo de mujeres Buenas y malas Y monjas y putas Y listas y tontas O sea Fue un trabajo Muy interesante Más de lo que De lo que pensaba Pensaba que lo iba a hacer Muy rapidillo Pero que va que va Me llevó su tiempo Y Enda Pues ya he comentado Enda Es una historia En tiempo oscuro De gentes que luchan Entre ellas Y que luchan Contra el enemigo Pero al mismo tiempo Tienen que vivir Hay tradiciones Y sobre todo Hay creencias Era la parte Era la parte que más Me interesaba Aquí en el pueblo vasco A lo largo de los siglos Y ha entrado El cristianismo Mucho después Del cristianismo Se seguía creyendo En la diosa Amari Amarida La que es madre Es decir La tierra La tierra Y la diferencia Con esta diosa matriarcal Que de ahí viene El matriarcado vasco Que siempre parece Que estamos Detrás de una puerta Con un rodillo Esperando que venga El marido De jugar al mus Para pegarle En la cabeza Pues no va de ahí El matriarcado Va a la creencia En una diosa madre En contraposición Al patriarcado Que es la creencia En un dios padre Esa creencia En esa diosa madre Se ha mantenido Durante muchísimo tiempo Primero como creencia Después como tradición Después como leyenda Pero hoy en día Todavía se habla La gente lo conoce No sabe que existe Ese personaje Y tiene siete montañas sagradas Lo bueno de esta diosa Porque aquí no ha habido dios Ha habido diosa Lo bueno de esta diosa Es que Todos los dioses crean No crean El cielo La tierra Las plantas Los animales Y en este caso Lo que más Me llama la atención Y me asombra Y me encanta Y me entusiasma Es que esta diosa No crea absolutamente nada Porque ella es La tierra Ella es El cielo Ella es Las plantas Y es la madre Del dios Del sol Y de la luna Pero el sol En nuestra cultura Es también femenina Bueno pues Había que contarlo Muy interesante Muy interesante Porque claro Si que es cierto Que nuestra tierra Que es Una tierra Yo creo que Con cierta fortaleza Es apasionante También Escucharte Y ir descubriéndola Juntos Porque a veces Hay tópicos Que si que es bueno Aclarar Nuestro martir Ha marcado mucho Como bien dices Y si que es cierto Todo lo que has contado Y Todavía Están estas Brujillas Las Juguines Que decimos Bueno Ahí me daría Para una hora y media De charla Para una hora y media Pero no te preocupes Que te vamos a emplazar Porque claro A ver Realmente este ha sido Un primer avance No podemos Toda tu obra Y todo lo que tú Nos puedes contestar En una entrevista Yo si me lo permites Te pediría una Para más adelante Dentro de ocho meses Porque si que es bueno Porque además De que cuentas tus obras Hablas de la historia De nuestra tierra Has hablado de Madrid Y desde luego Parece como que Si lo fueras También de allí Vamos otra vez De nuevo Con las preguntas Porque la gente Está entusiasmada Tengo que darte Muchos recuerdos Y musus Besos De Florento Rey y Don A menos de los demás De los demás Porque hoy la escucha Y yo creo que Algunos no han dicho Que vienen al evento Pero están aquí Con la orejilla puesta Abre a Vicenta González Martín Dice que es una Pregunta incómoda ¿No? Lógicamente Y lo verás ¿Qué libro que hayas escrito Es tu preferido? No lo has querido Contestar antes Pero bueno Así que es verdad Bueno No No Es que ningún libro Me gustan todos Y ya te digo Mientras los escribo Solo existen ellos ¿No? Pero por ejemplo Lo que he dicho antes Lo mismo que los hijos Algunos dan más alegrías El primero La calle de la judería Porque fue el primero Se me puso una sonrisa De oreja a oreja Cuando me dijeron Que lo aceptaban Que no se me quitó En una semana El Ese por ejemplo El nur Primero Porque fue La primera vez Que me metía En una historia Para niños Y porque era mi nieta Y me entusiasmó Escribirlo La primera vez Que uno de mis libros Fue traducido A Luzquera Me llenó de placer Porque yo leo Luzquera Hablo Luzquera Pero no escribo Luzquera Pero no escribo Luzquera Es que no es fácil Escribir en ningún idioma Son demasiados adverbios Adjetivos Comas Puntos Proposiciones Es tremendo Escribir en cualquier idioma Ya te digo En castellano Que es el idioma que domino Me resulta costoso Pues no te cuento En Luzquera Todos los libros Podría ir diciendo Uno por uno Por qué los he escrito Y por qué me emocionan Y me encantan Tengo uno Que pasó bastante desapercibido Que se titula La voz de Luz La voz de Luz Ocurre en Asturias En la época De las guerras asturcántabras Y estuve en Gijón Y vi el castro de Noega La campa de torre Que le llaman Y me entusiasmó Imaginarme Allí había habido un pueblo Ese libro me entusiasmó Me encantó escribir La comunera La fuerza de una mujer En el siglo XVI Que tuvo que luchar Contra todo el mundo Contra su familia Simplemente por defender Sus ideas Y las de su compañero Su marido Pues me entusiasmó Escribirlo Me encantó Escribir la herbolera Subir al monte Al boto Yo que no soy montañera Que por cierto Escribí la novela Se la pasé a un montañero Que había estado En la cueva Que es una de las cuevas sagradas Y me dijo Pues la novela No está mal Pero la cueva Es que no, no, no Y dije Ah no Pues descríbemela Que ya la pongo bonita Y me dijo No, no Sube Entonces mi marido Añadió Es verdad Como te atreves A describir algo Que no conoces Y papapopo Así que ahí me ves A mí con playeras Porque dije Yo para un día No me voy a comprar unas botas Y me subí con playeras Hasta Lamboto Por la parte más difícil Y subí Y a medida que subía Subía la niebla Y entré en la cueva Y salí de espaldas Como hay que salir De la casa De una diosa Y a medida que bajábamos De la montaña Bajaba la niebla Luego tuve nueve días De pies ampollados Pero la experiencia Mereció la pena Cada uno de ellos Ha sido una experiencia única Por eso Elige uno No puedo Claro Es normal Es normal Porque realmente Para ti Todos tienen valor Por una cosa u otra Todos tienen su valor Su significado Y forman parte de ti Es complicado Responder a la pregunta Ya decía También esta Que nos está escuchando Que era un poquito La pregunta Era un poquito delicada No, para nada Para nada Para nada Para nada Y luego hay otra cosa ¿Perdón? No, que luego hay otra cosa Desde un punto literario El comienzo Fue el comienzo De una persona Que por primera vez Atrevía a escribir X páginas Ahora Ese dominio Por ejemplo Lo tengo Tengo el dominio De la escritura En ese aspecto Ha mejorado He mejorado Lógicamente Se aprende Pero en el tema De la trama De la historia En sí Que cuento Es siempre nueva Es siempre un reto Y por eso Pues me gustan todas Ten cuidado Ten cuidado Porque Tampoco se trata De que nos quedemos Aquí sin voz ¿Eh? Toti No, tranquila Vale, vale Bueno Hay que darte También saludos De la luna Dos Nostiarras De Charo Cárdenas Que sí que hay Alguna pregunta Que vamos a hacer Aunque hay algunas Que has contestado ¿No? Tienes anécdotas Alrededor del tema En cuanto a la novela La brecha Por lo de Que te recreaste En la quema De Donostia No me recreé O sea A ver A ver A ver Si lo hemos leído Bien o qué No, bueno A ver Lo de la brecha ¿Por qué se me ocurre Escribir Una historia Y no otra? Bueno Pues por algo Que leo Veo Se me ocurre O lo que fuere En ese caso Fue el primer año Que permitieron Que hubiera mujeres En la tamborrada De San Sebastián Hasta ahí bien Lo que pasa Es que uno De los responsables Dijo que esperaba Que las ocho Tamborreras Fueran unas chicas Guapas y estupendas Y eso ya me tocó La moral O sea Que bajitas Gorditas Y con gafas Yo no podía Tocar el tambor Y dije Sí, pues te vas a enterar Así que me metí A estudiar El tema De la tamborrada Así que me metí A estudiar El tema De la tamborrada Creyendo que tenía Algo que ver Con lo de la quema De Donostia Y no era así La tamborrada Empieza 30 años después Pero me metí En lo de la En lo de la La guerra Vamos, en lo de la guerra La independencia Y lo de la quema De San Sebastián Donostia Y hombre Me encontré Con unas barbaridades Tremendas Y sobre todo Que se decía Que los que habían quemado La ciudad Eran los franceses Y no eran los franceses Eran los ingleses Los buenos Los que venían A liberarles Y bueno Pues lo escribí Porque Aquella noche Del 31 de agosto De 1813 Todas las mujeres De Donostia Fueron violadas Todas Desde las niñas De 8 años Hasta las de 80 Y había que contarlo Claro, claro, claro Bueno, tenemos que saludarte En nombre de Ya Barcelona Se ha incorporado Se van incorporando Claro El hecho de que Durante todo el evento Y lo vamos a insistir Y repetir Para que puedan ir A lo que es el evento De hoy El día de hoy De Toti Martínez De Lecea Al ir poniendo Y sale en el Facebook Pues bueno La gente se está percatando Más Por eso digo Que este es un primer encuentro Y habrá más No os pongáis nerviosos Que habrá más Yo creo que Toti Va a decirnos que sí No ahora Hay que dejar descansar A la escritora Porque además Ha tenido algún problema Con la muñeca También Y bueno No, me la rompí Pero ya está bien Ya está bien Ya ha estado firmando En la Feria Bilbao A tope Con colas Como siempre Ella tan maravillosa Ana Cuevas Unamuno Pues te quiere saludar También Y te dice Que aparte de ser Un encanto Que bueno Que toda esa versatilidad De libros Y de historias Y demás Que es como demasiado ¿No? Nuria Velasco Vegas Pues Que le está encantando Escucharte Y que te quería Te quiere preguntar ¿Qué público Es más agradecido? ¿El adulto? ¿El juvenil? ¿O el infantil? Y te da un beso Muy grande Nuria Velasco Vegas Una pintora de Málaga Vale Pues Bienvenida Gracias Probablemente El infantil ¿No? Porque es más inocente Entonces Voy muchas veces A escuelas Y a sitios así A hablar con los niños Y siempre preguntan Lo mismo Y me encanta Pero lo que le pasa A Nur Es de verdad Y yo Pero de verdad Que vio a un homo irlandés Y le digo Eso me dijo Y yo pues Me tenía que creer Que mi nieta Me decía la verdad No, yo Y tú lo viste No, no Yo no lo vi Pero ella me dijo Que lo había visto Y dije Pues venga Cuento con el nomo irlandés Son un encanto Los críos Y además son inocentes Y además son inocentes Entonces no te están buscando No sé No te están mirando con lupa No te están intentando Pero tengo que reconocer Que yo personalmente Yo personalmente Disfruto enormemente Con Pues con mi público adulto Y con mi público juvenil ¿No? Cada uno En su En su En su En su mundo Mira Hay una cosa Que siempre digo No sé si suena un poco cursi Pero me siento querida Y desde luego Eso no hay quien lo pague Bueno Te sientes querida Y te reconocen En los colegios Porque recientemente También has sido Premiada Con No sé qué Importante Quiero decir Aquí A Toti se la conoce Y desde luego Es muy difícil Que no se siga su trayectoria Porque ya desde Hace tiempo Aunque diga Que ha empezado A escribir tarde Es una persona Conocida Respetada Y por supuesto Muy querida En eso Te llevas No la pluma de plata Sino la de platino Evidentemente Hay que ver Las colas Y además Siempre está Ella es campechana Y sencilla Y cercana Entonces Eso ya Lo dice todo ¿No? El otro No como el otro Yo campechana de verdad Muy bueno Yo lo digo Por todas las personas Que se van incorporando Que quizás Claro Sí que es cierto Que bueno Se puede conocer la obra Pero también es importante Conocer al autor En este caso A la persona A la persona Que yo para mí Es grande Y es grande Por sus valores Por sus cualidades Leo Masola Nos está haciendo Una pregunta Un poquito delicada Si quieres la contestas Y si no no Porque ya estamos Con lo del País Vasco Que como es lógico Yo entiendo Que también tiene Su cosita Dice que le ha resultado Muy interesante Ante todos los artículos Que publicas en el blog Que se queda Con la última frase Titulado Compromiso Entrecomillado La única obligación De una persona Sea escritor o pintor De mucha gorda Es ser leal Consigo misma Y con sus ideas Y ahí viene Y ahí viene la pregunta Que yo creo Que bueno Yo a Leo Masola Me lo aprecio mucho Es una persona Que apoya siempre Todo lo que es La cultura De la universidad radio Pero esta pregunta No sé muy bien Tampoco por qué viene ¿Crees que en el País Vasco Existe una mayor presión Para definirse políticamente Dentro de tu actividad Como escritora? Yo, Toti Si me lo permites Hombre Yo no creo Que tengan nada que ver Lo uno con lo otro Yo creo que el artista Es polifacético No tiene nada que ver La idea O no idea Ni el país Incluso en el que viva Para seguir siendo creador Esa sería una de mis respuestas Ahora añade lo que quieras Pero Me parece un poco extraño La pregunta No, sí Ya lo he entendido A ver si El hecho de ser conocido O conocida De alguna manera Se utiliza Para Determinadas posturas políticas ¿No? Bueno A veces lo intentan Pero la cuestión es decir Sí o no ¿No? Yo lo tengo muy claro Mis ideas Mis opiniones Son mías Y esas no las comparto Y tampoco doy la cara Os quiero decir Que no tengo por qué ser El florero de nadie Una cosa es que yo apoye una idea Y otra cosa es que salga ahí En primera fila No, me niego Porque ¿Por qué me van a buscar a mí En lugar de ir a buscarle A mi marido, por ejemplo? O al carnicero de enfrente ¿No? O sea Es que tú eres conocida Sí, pero yo soy conocida Porque me lo he ganado Porque he escrito Porque trabajo mucho Y porque tengo lectores Y no porque milite políticamente Cierto que nuestra tierra Está más politizada que otras Eso está clarísimo ¿No? Pero lo hemos estado siempre O sea No es nuevo No es nuevo ¿No? Pero no No me utilizan No me utilizan Nadie utiliza a nadie Si ese alguien no quiere ¿No? Evidentemente El tema de la cultura Pues Es amplio ¿No? Y Es lo que acabas de decir Es como En un momento dado La religión No tienes por qué decir Igual Es que es exactamente igual No, y además Hay que diferenciar El defender La cultura De cada uno Su región Con una idea política Que no tiene absolutamente Nada que ver Bueno, sí Pero durante mucho tiempo Se ha confundido eso ¿No? Bueno Sí, pero Por eso Por eso vale la aclaración Si me lo permitís, Gabriel Sí Yo creo que Este tema Este aspecto A mí me parece a mi entender Porque también He vivido la cultura catalana Y la vasca Me parece que quizás Sale un poquito De lo que es el contexto De lo que es la entrevista ¿No? Claro Porque no se puede Aunque tengamos más politizado Que en otras comunidades O en el resto del Estado español Tampoco podemos vivir De esa politización Y de nuevo En una entrevista Que ya tenemos Un poquito de paz Yo creo que bastante Tengamos que volver A las andadas Es decir, cuando Lo que yo he entendido Cuando Toti ha comentado Muy bien Por cierto En ese final Yo más lo entiendo Desde el punto de vista Mi entender Desde el punto de vista De que Bueno Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel a tus ideas Pero con relación A la escritura A tu forma de pensar En qué quieres escribir Y para ser Un poco también fiel A lo que te están demandando Tus lectores ¿No? A la gente que tú Les estás ofreciendo Ese trabajo Que haces tú Yo lo entendería por ahí No entraría En más debate Vamos Miren Vamos a cortar el tema Y le voy a hacer una pregunta Sí, sí ¿Cuándo ¿Cuándo un libro De uno de esos Emigrantes Hacia las Américas? Esa Esa Porque me lo dijiste En lo que Chardamos Fuera del aire Y a mí me quedó La intriga Porque yo me acuerdo De mi bisabuelo Que partió de ahí De un pueblo No de País Vasco De Navarra Bueno Y terminó Casi, casi Porque está ahí pegadito Y terminó En Río Cuarto Provincia de Córdoba Y una familia enorme Y que las dos familias Quedaron socialmente separadas Por la separación De un gran mar ¿No? Sí Pero solo te quiero aclarar Una cosa Para muchos de nosotros Navarra también es País Vasco O sea, es Euskadi Y otra cosa es País Vasco Euskadi es un ente político Y País Vasco Es un ente cultural Compartimos historia Compartimos lengua Compartimos tradiciones Así que Fueron muchos los navarros Fueron muchos los vizcainos Los guipuzcuanos Los alaveses Que marcharon a América Y sí me gustaría Escribir una novela No sé A finales del siglo XIX Comienzos del siglo XX Que es cuando verdaderamente Hay una inmigración fuerte Porque claro También la hubo con Colón O después de Colón Pero sobre todo La inmigración fuerte Es debido a las crisis económicas Políticas A la guerra A la guerra A la guerra Vos Yo para que tengas una idea Mi familia se fue En 1890 Una cosa así Pues se fue Después de las guerras carlistas Y la verdad fue Que hasta entonces Los vascos No estaban obligados A hacer la mili Pero una vez Que se perdieron Las guerras carlistas Pues se les obligó A hacer la mili De forma Que muchos segundones Que no tenían Que no se quedaban Con la herencia Ni se quedaban Con el caserío Pues oye No tenían muchas posibilidades Y no querían ir a la guerra Pues se marcharon a América Aparte que América Era el territorio De las posibilidades Entonces bueno Pues cuando yo estuve En Argentina El año pasado Estuve con mucha gente De muchos lugares Gallego Bueno Descendientes de argentinos Pero descendientes de gallegos Descendientes de asturianos Descendientes de castellanos Y de vascos Y una cosa que me llamó La atención Es que argentinos Totales Pero con ese Recuerdo De los abuelos Sobre todo De los abuelos Mis abuelos Que llegaron a Argentina Con lo opuesto Y que allí La tierra Les dio la oportunidad De reemprender De renacer De revivir Lo que habían perdido Y lo que no tenían Por esa parte Hay que estar muy agradecidos A los países latinos Que acogieron A tantos emigrantes Sobre todo Después de la De la guerra civil Y que los acogieron Los acogieron Y a mí me llama Mucho la atención Que ahora Pues a veces Pongamos pegas A que otras personas Que huyen De sus tierras Pues no tengan lugar aquí Cuando los nuestros Sí han ido Y han encontrado Un sitio Donde vivir Y donde rehacer Sus vidas Bueno Miren ¿Qué más preguntas Tenemos? Bueno Pues realmente Hay algunas preguntas Que han sido contestadas Lo cual quiere decir Que no vamos a A volver A repetir ¿No? Sí que realmente Hay una petición Y como no Viene de nuestro País Yuskadi O de El País Vasco Me da igual En este sentido De lo que vamos a decir ahora Me da lo mismo No es lo mismo Como bien ha explicado ella Pero sí Trata Viene de Donostia Te quieren allí Quieren escucharte allí Quieren que vayas Para volver A poder delitarse Con esas conferencias Y todas esas charlas ¿No? Muchísimas muestras de cariño Muchas muestras de cariño Hay algunos Que se les ha Colgado el internet Y no han podido Escuchar todo Y dice que lo van a escuchar Luego en iVox Bueno Pues en el Pues que pongamos Y francamente Darte recuerdos De todos Están encantados Y por el tema De preguntas A mí me gustaría Que nos comentaras Bueno Tus libros Se pueden localizar En cualquier librería En cualquiera Y La página Perdón Que no estoy Que no estoy del todo segura Seguro 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 Pues porque no Porque el tema De los libros También cuenta mucho La distribución Y si la distribución No llega a ciertos lugares Pues los libros Tampoco llegan ¿No? Aquí en el País Vasco Eso sí Pero fuera de aquí Lo tienen un poco más difícil Bueno Les comento a las dos Que gente de Argentina Me está mandando privado Diciendo que te den un abrazo Por lo que acabas de decir De El tema de los inmigrantes Pues si es que Es la verdad Oye mira Hubo aquí una época Cuando yo era joven Que se hablaba Del tío de América ¿No? A ver si el tío de América Deja una herencia ¿No? Porque de repente Pues se moría Un tío en América Y sorpresa Sorpresa Pues dejaba la herencia A los parientes Que se habían quedado aquí Y siempre se hablaba Del tío de América ¿No? Yo tuve un tío Un primo de mi padre Que se marchó a Venezuela Y plantó patatas Pues era a la vez Así que plantó patatas Y oye Le debió de funcionar Estupendamente Porque después montó Unos supermercados ¿No? Y así empiezas a contar Con unos y con otros Y te cuentan unas historias Absolutamente increíbles ¿No? Pero hay que ponerse En la piel de ellos Es decir Haberse marchado en un barco Que se tardaba Cantidad de tiempo Sin Bueno Allí hablaban castellano Y por lo menos entendían Porque los que iban a América Eso sí lo tenían difícil Que no hablaban inglés Pero aún así Era tierra extraña Era tierra lejana Sin posibilidades De volver O de poder volver enseguida Muchos iban con la intención De volver Y no volvieron Otros volvieron Que fueron los famosos indianos Que se hacían sus casas Maravillosas en los pueblos Y luego se casaban Con una chiquita joven Para tener herederos Hay muchas historias de esas Pero sí que es cierto Que allí en América En Latinoamérica Ahí Pues están todos Nuestros descendientes Nuestros ascendientes Perdón Muchos ascendientes De nosotros Aunque los lazos Se hayan roto Los lazos familiares Bueno pues existen Están ahí Y además no hay Quien no tenga Alguien que haya estado Allí Vamos yo Entre mis amistades Todos tienen parientes Que han estado en Colombia Pero pasa muchísimo Que hay familias Que tienen miedo De que venga Algunos de los de allí Porque no vaya a hacer Cosa que le vayan a pedir Parte de la herencia ¿De qué herencia? Eso es lo que yo siempre Me pregunto ¿No? Fue bueno ¿A el tío de América? Es lo que yo siempre Me pregunto Pero sí También existe Esa reticencia Al 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 pariente Que después De tantas generaciones Quiere contactar Con su familia ¿Tú crees? Sí Lo digo por experiencia Bueno Si algún Martínez de Lefea Nos está escuchando En Argentina Oye Que se ponga en contacto Conmigo Que yo no tengo Ninguna reticencia Bueno A ver Estábamos Hay un sitio Donde podamos ubicar Todos los libros A través de internet O poder pedirlos Sí Hombre A través de su página web Y yo creo Que si se solicitan Las librerías Seguro Porque Mira Yo he estado En la Feria de Madrid Estamos hablando Estamos hablando Para la gente Que está en Colombia Venezuela En México Vale Ahí me callo Pero desde luego En el Estado Español Y toda esta zona Por supuesto En el Estado Español también Porque si no es más lejos Yo le puedo decir a Toti Que el sábado pasado Estuvo en la Feria de Madrid Y una de las personas Que se me acercó Me habló de ella O sea Es archiconocida Toti En América Pues no sé Como no se metan en Amazon Que por cierto Esos no pagan Ningún derecho de autor Pero bueno No me importa Es que sé que tengo Algunos libros en Amazon Y nunca me han pagado Derechos de autor Pero ese es un error De lo que se firma Muchas veces Con las editoriales Lo aclaramos Para que Muchos de los escritores Que puedan estar escuchando Lo sepan Porque los libros Los suben Las editoriales Y al escritor Nunca le llega nada En la editorial No tiene por qué Subir tu libro A Amazon Tu libro a Amazon Lo tenés que subir vos Los derechos son tuyos Ah sí Claro Pues yo sé que están por ahí Y luego están los pirateos Que también Si pones Toti Martínez A libros gratis Creo que están todos Bueno Pero el tema De las editoriales Con Amazon Es un tema Para cada uno Que lo hable Con su editorial Porque le tienen Que ceder El libro de Amazon A la cuenta propia Y entonces No es que le van Los derechos No es que le van Los derechos Claro No es que te van No tengo ni idea No es que te tienen Que pagar los derechos Lo que se venden En Amazon Es del escritor No hay editorial En el medio Ya pero que si no Lo ha hecho bien Que ella Hombre si se ha dejado Llevar de tal Pero si es verdad Tú cuando la editorial En este caso La que te toque En ese momento En función de la obra Que se haya publicado Hace este trámite Tú tienes que recibir Esa compensación ¿Qué pasa? Ya te digo que no lo sé Y tampoco me preocupa demasiado Porque no creo que sean No creo que sean millones De libros No Bueno Ahora vamos a lo de la herencia Bueno Escúchenme Tenemos que empezar a despedir Miren Te queda algo en el tintero Hombre Mucho Lo que pasa es que claro La hora da para lo que da Y agradecidos De poder tener la hora Porque yo ya pensé En el último momento Que todos los elementos De aquí De los Como digo yo Electrónicos Estaban en contra mía Pero al final Todo ha ido bien Hay que pensar en positivo No hay mucho más Lo único Si a Toti le queda algo Por decir En el día de hoy Y aclaro en el día de hoy Pues sería un placer Que nos lo dijera ¿No? Bueno Toti Sacando de que yo me confundí Con los nombres de los libros ¿Cómo te has pasado en la entrevista? Pues muy rápida ¿no? Es una hora Pues chico Ya decía mi padre Que hablaba mucho ¿Y a quién tendrías que saludar? Pues a quien me escucha A quien nos escucha A los que han mandado mensajes Aunque no se les haya respondido A los que han mandado saludos Aquí Allí Donde hayan estado Que verdaderamente Este tema de internet Tiene sus pegas Pero tiene sus ventajas ¿No? Sería muy difícil Entrar en contacto Con personas Alejadas de donde yo vivo O de donde vivimos nosotros Si no fuera por este medio ¿No? Por los correos electrónicos Por el Facebook Y bueno Pues por la Radio Universal Que ahora parece ser Que según me contáis La están escuchando en Argentina ¿No? Porque si te han mandado mensajes Pues me parece Me parece Vamos Me parece como a mi abuela Le parecía la televisión Una cosa demoníaca O sea Lo que te digo Para que lo pienses Es que en media hora Una hora Ya está subido el podcast Y en el transcurso del tiempo Van a escuchar gente De los países más insólitos Que te puedas imaginar Es verdad Yo no me escucharé Porque no me gusto nada Muy bueno Ya somos dos Muy bueno Bien, bien Está bien Miren Ahora te toca a vos Bueno Pues yo como siempre Y sobre todo Esta noche Que era especial Y lo tengo que decir Al principio estaba un poquito nerviosa Con lo que os he comentado Teníamos que tener Algo diferente Un diferencial Por esta celebración Del tercer año De las entrevistas En el salóncito Y que mejor Que con el personaje Querido Como es en este caso Nuestra escritora Toti Martínez del Cea Está claro que ha sido Una hora bonita Y desde luego Hemos aprendido Y por eso Le damos las gracias Yo voy a ser un poco La que hable un poquito En nombre de todos Voy a tomarme esa libertad Muchas gracias De verdad Ha sido un placer Un auténtico placer Y sobre todo No ya Que has dicho Que has dicho mucho Sino cómo lo has dicho O sea Ese cómo Ese Eso es Eso es De agradecer Y dicho esto Pues hombre Yo te emplazaría Para otro día Más adelante Cuando te venga bien Y también Dar las gracias Como no A la Universal Porque claro No solamente tiene Este programa cultural Tiene también los lunes Conociendo a los autores Y los viernes Que acente libros Que emite desde Argentina Son muchos Los que nos escuchan De los países Yo diría que hermanos De la misma De la misma habla Y también Como no De Egipto Hay muchos seguidores Bueno De Europa Incluso de Australia Y Austria también Claro que sí Tenemos vascos Por muchos sitios Evidentemente Pero también del resto El resto También se lo escuchan Dicho esto Pues Que puedo decir Que el próximo día Claro El próximo miércoles Tenemos Otro escritor Evidentemente Pasamos un poquito A nuestra realidad Tenemos a Moisés Que es Balmero Que es de Almería Y como veis Seguimos con esta dinámica De irnos Que parece que esté preparado Pero no lo está De norte a sur Inclusive A país Sudamericano ¿No? Yo Desearos una feliz noche Un beso Que seáis felices Y por supuesto Que veamos siempre El cielo azul Independientemente De si llueve Un beso Y gracias Gabriel Porque como siempre Sin tu manejo Esto no sería posible Y si los que nos escuchan Desde luego menos Nada Yo aquí solamente Pongo la voz Ustedes Todo el mundo Ya sabe Que los muebles Del saloncito Los paga Miren Muy bueno Y las paredes Las pinta la Universal Yo solamente Pongo la voz Les quería agradecer A toda la gente Que está en Escucha Quería Marcar Esta cultura Lo digamos Cultura vasca Porque Esa es una cultura Sin agresión Aunque mucha gente Marca lo de ETA Y ETA para mí No marca la cultura vasca La cultura vasca Marca por esa gente Que cuando le hablas En castellano Te contesta en castellano Y te mantiene La conversación En castellano Esa gente Que su cultura No te la mete Por la oreja Sino que te la mete En la neurona Será que mis raíces También vienen de ahí Pero bueno También tengo raíces En Alemania En Italia Yo soy una mezcla Terrible Y además Fui el único En toda la noche Que no ha tenido acento Porque ellas dos Han tenido acento vasco Ahora Nos escuchamos La semana que viene En la próxima entrevista En el saloncito Y espero Que lo hayas disfrutado Tanto como lo he disfrutado yo Otro temita Recomendado por Toti Y después Después continúa A la Universal Radio A la Universal Radio A la Universal Radio A la Universal Radio Gracias por ver el video